Hola muchachos, la fuerza de paz binacional conocida como Cruz del Sur, que es una fuerza de paz conjunta y combinada, conformada por militares tanto chilenos como argentinos, está diseñada para ser puesta a disposición de Naciones Unidas. En la actualidad se encuentra conformado de un estado de conjunto mayor combinado, cumpliendo funciones de asesoramiento a todo lo relacionado en el empleo y misiones, y organización de paz combinada en Cruz del Sur. El empleo de la fuerza de paz combinada contempla tres etapas. Preparación de las fuerzas, Starbit, una etapa que se continúa con el entrenamiento de las fuerzas y se crea un puesto de comando binacional. Empleo de la fuerza, esta etapa compuesta de tres países, despliegue y operaciones y repliegue, consistencia en que la base de despliegue y operaciones de la fuerza de comando o la misión ejerce control operacional de los componentes empleados. El tiempo para iniciar el despliegue de las fuerzas es de 30 a 90 días, a partir del mandato de Naciones Unidas. Por estos días, se lleva a cabo un ejercicio de la Armada y el ejército argentino, entrenan para Cruz del Sur. Esto se realiza en la localidad de Borainet, de Buenos Aires, en Pihue. Donde el ejército y la Armada Argentina integran las fuerzas conjuntas combinadas Cruz del Sur. Cruz del Sur está integrada por militares de Argentina y de Chile y ha sido conseguida para ejecutar operaciones militares de paz bajo el mandato de Naciones Unidas. Eso es, en sí, a gran rango. ¿Por qué? Porque se van dividiendo, de cierta forma, el centro de mando entre Chile y Argentina. Un tiempo le toca a Chile, un tiempo le toca a Argentina o viceversa. El problema de esto son dos elementos. Por ejemplo, se ha criticado fuertemente un par de años atrás si tenía sentido tener este tipo de fuerza de paz por un elemento básico. Son el conjunto que requiere, de cierta forma, materiales. Por ejemplo, está compuesta por mil hombres, naval 189, aéreo 195 hombres. Son dos batallones de infantería mecanizada integrada por personal del ejército de marina e infantería. Ambos países, un batallón logístico que apoya los elementos de maniobra. En el tema naval, un patrullero de zona marítima con uno de helicópteros, Dolpi, la Armada de Chile y una corbeta clase Espora de la Armada Argentina. En el tema aéreo, unidades de helicópteros integrados para ocho unidades. Esos son los requisitos mínimos. Son dos Wey 2 del ejército argentino, dos Bell 412 de la Fuerza Aérea Argentina, dos A532 Cougar del ejército de Chile y dos UH-1 de la Fuerza Aérea de Chile. Ahí está el tema, porque de cierta forma, estos tipos de materiales que yo les estoy dando a conocer, significa que deben estar constantemente disponibles. Y eso ha producido un problema a ambos países, básicamente por el tema de los recursos militares. Se ha cuestionado mucho eso en el tiempo y, desgraciadamente, para muchos la pregunta es ¿Vale la pena tener una organización de paz basado conceptualmente bajo el lema de Naciones Unidas? ¿Por qué no tenerlo independientemente como lo tienen algunos países? Son algunas preguntas que quedan abiertas. Pero, bueno, existe este tipo o este formato que se hizo para este ejercicio combinado y, bueno, bajo un conjunto de Naciones Unidas. El tema es eso. El tema es que, desgraciadamente, es el mantenimiento de este equipo. No deja de ser mil hombres, no deja de ser este equipo de material. Hay que tener un OPV en este caso. Hay que tener una corbeta disponible en caso que se necesite. Y eso a ningún país le conviene. Hoy día, porque Naciones Unidas puede pedir un mandato respecto a esto en caso de intervención en el tercer país para paz. Pero, desgraciadamente, esos dos momentos, tanto los helicópteros como los hombres o los buques, tienen que ir directamente al lugar. Esto ha dificultado, de cierta forma, y no se han cumplido las metas. Ya, pues los números suenan muy bonitos, cuántos hombres son, cuántos helicópteros son, pero en la práctica no se cumple. Incluso le exigen ciertos vehículos de terreno 8x8 o 6x6. Por ejemplo, sabiendo que Argentina está débil en los Tegos de vehículos 6x6, lo mismo pasa con Chile. Chile hoy día no tiene una cantidad de MOWA brutal como tenía hace, no sé, por la década de los 80. Hoy día Chile no cuenta con eso. Chile hoy día no tiene ese tipo de material. Y ese material tiene que estar disponible para esto, en caso de que se requiriera los servicios de Cruz del Sur. Así que creo que más que ayudar, muchas veces es dolores de cabezas. ¿Qué piensan ustedes? Conviene estar con un Cruz del Sur que la funcione. La verdad, las cosas dejan mucho que desear. Por el tema de que hay que tener disponibilidad no solamente material, sino que también capacidad militar. ¡Gracias! ¡Gracias!